H Montana le mete fuego Mucho peón con horario fijo Invierto lo crucifijo Mucho peón con horario fijo Y yo invierto lo crucifijo Rituales, sacrificios, pierdo los modales No soy un salto, enemigo público Del estado, lobos solitarios En el cielo ya tengo unos cuantos A mi en el infierno me están esperando Yo en el cielo ya tengo unos cuantos Primito en infierno me están esperando H Montana le mete fuego 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 H Montana lo rey y el tablero H Montana le mete fuego Tengo aquí que va a dar Nicky lo rey y el tablero Si casi ya ni existes Estaba desatado sin complicaciones MDMA desayuno el lunes Casi nadie igual va a guardar sus dones Flaminas de más fondita consume Casi muere va pero le echo a cojones De la puta vida es de lo que presumen No soy un salto, quien lo va a dar Nicky lo rey y el tablero No soy un salto, no soy un salto No soy un salto, no soy un salto No soy un salto, no soy un salto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.